Queridos amigos, muy feliz. Mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa de lectura de alto rendimiento y hoy les quiero compartir algo maravilloso. Llegamos a cien mil horas vistas por ustedes en nuestro canal de YouTube donde les ofrecemos contenidos maravillosos de aprendizaje, resúmenes de libros, temas que te pueden ayudar a elevar tus estándares, a mejorar tu vida y a ser una persona de alto rendimiento. Como lectora de alto rendimiento, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal y sigas viendo nuestros contenidos donde verás los resúmenes de los libros todas las semanas, hechos con todo el cariño y el amor para ustedes con nuestra técnica de mapas mentales que les permite a ustedes y a mí, por supuesto, aprender, memorizar, llevar adentro de nosotros el conocimiento que nos puede servir para la vida. Así que les doy las gracias, mil y mil gracias a todos ustedes que han hecho que nuestro canal siga creciendo y que más personas prosperen porque deciden aprender. Recuerden, amar, leer y aprender son una decisión consciente. Gracias a todos ustedes.